Bueno, a ver qué tal graba, ahora que hay luz, porque siempre voy sin nada de luz y queda todo más mal grabado, para que hay sol, no se va a pillar deslumbra, que se va a poner al revés, así, a ver qué tal, a ver, suponemos así, bueno, así también se puede ver, es un poco raro, bueno, pues nada, aquí he estado de nuevo, un treno, nada, súper pequeño, una hora o algo así saldrá, poca cosa, no tengo mucho tiempo ahora, nada, a ver, a ver si no se mueve mucho no se mueve mucho bueno, os voy a enseñar mis halflock caseras, mira, mi halflock casera es esta, lo presionas y se acaba, no hay más, bueno, me lo metes aquí como puedas, el halflock de los pobres, bueno, el halflock vale 12 euros, para que lo quieras saber, no es mucho, es la botella esta que es flexible y va muy bien porque no te bota, yo no tengo, pero va bien porque no te hace ningún ruido y la puedes llevar en la mano también, está muy bien, yo me la compraré algún día, bueno, pues nada, aquí estoy con el, una subida bastante cabrona, se podría decir, que he cambiado, he bajado por una triadera que iba bien para hacer un poco de técnico y ahora estoy subiendo, bueno, veis, ven de aquí, para que veáis, y nada, estoy subiendo esto casi a ritmo de andar, pero bueno, otro tandillo, porque es muy fuerte, poco a poco, bueno, pues nada, a ver a dónde salgo, porque este camino no lo conozco, he bajado por otro que sí conocía y esto, no sé, si al final saldré a donde quiero, pues tendré un rodeo, bueno, pues nada más, ahora sigo grabando, voy a parar de grabar, que no hable y pueda subir y luego, luego sigo grabando, bueno, a ver, ahí, pues nada, he salido a un sitio, nada, donde dejé el camino, o sea, que muy bien, porque además hoy no tengo tiempo y quería hacer incluso menos de una hora si podía, no sé lo que saldrá, muy poca cosa, pero bueno, por hacer algo en los pasajes iría sin entrenar, bueno, pues quería comentaros ahora que esto es plano, quería comentar un truquete, si alguno quiere entrenar las pájaras, que os explique una vez el foro, para entrenar las pájaras, lo que hago yo, no es que sea lo mejor, es lo que hago yo, yo lo que hago, lo hice anoche, por ejemplo, cena normalmente, cena es normal, yo cena, por ejemplo, tarde, las 10 por lo menos, ¿vale? cogí cené, me tomé una papilla, además de cereales, leche de soja y algo de proteína, de calcio y gasinato, luego, digamos de definir, luego, ¿qué más? pues ya está, pues al cabo de una hora, dos horas, entrené pesas, un poquito de pesas, una hora más o menos, mi serie, bueno, lo que tengo, un poco de, por ejemplo, dice femoral, lo que es para pierna, y luego el resto del cuerpo, siempre que hago pesas, hago una parte de la pierna, un día femoral, un día gemelo, un día cuadrices, vale, pues nada, luego, hola, la gente, como voy a hablar solo, bueno, pues, luego me puse a entrenar, más o menos acabé a las 2 de la madrugada, menos de entrenar, entreno en casa, de pesas, y ahí ya entrené sin hidratos, para vaciar al máximo, ya se notaban las pesas que no podías, te pinchaba un poco los músculos y tal, porque no tienes, no tienes alimento, bueno, pues nada, entrené sin hidratos, solo con agua, para vaciarme bien, terminé de entrenar, me duché, y me acosté, agua en todas las líneas, pero nada, no tomé nada para recuperarme, me levanté por la mañana, nada, solo agua, y ahora, justo antes de venir, un zumo de naranja, con medio limón, para venir, por llevar algo, por no venir totalmente en vacío, y... y qué más, ya está, y los hidratos que llevo aquí, que es, bueno, ya lo sabéis siempre, zumo de naranja, medio limón, agua a añadir, un poco de fructose, un poco de maltodestrina, y bueno, eso te recupera muchísimo, aún así, como no tengo nada de reserva de ayer, se nota bastante, que el cuadrice está como vacío, en las piernas no, no tienen fuerza, no te asfixias mucho, porque estás muy limpio, de que es, con lo que es comida, el asfixie no viene, pero sí que viene, el que las piernas no tienen fuerza, pero bueno, te vacías totalmente, de esa manera, cuando hagáis entrenos para, bueno, entrenos, carreras, de más de 30, que te venga el muro, de, el muro de los maratones, pues por lo menos, el cuerpo vuestro, tendréis bastante acostumbrado, estará enseñado, a coger de la grasa de la barriga, ¿vale?, y no a coger solo comida, y va muy bien, ¿eh?, yo hace, pues como un año más o menos, que ya lo expliqué, que voy haciendo eso de vez en cuando, ¿vale?, lógicamente, esto lo hago porque no he tenido que ir a trabajar, voy a tener que ir a trabajar, pues estaría trabajando, he comido el bocadillo, lo que sea, ¿vale?, pues venga, ahora voy un poco a subir otra vez, bueno, pues para aquí la grabación, ya está bien de tostón, pero bueno, pues venga, hasta otra.